Ok, vamos a ver Calisto Protocol Que le fue bastante mal, pero yo creo que mucha gente lo está comparando nada más con Dead Space Quiero saber... Que tal Está súper barato Lo que me gusta más de lo que he visto En Dead Space es que Los enemigos son más variados, son como más monstruos Que sean más humanoides, por lo menos de lo que he visto No le he prestado tanta atención Esa es la que hace el papel de Ay, como se llama Bueno, la que sale en los boys Si no me equivoco Bueno, visualmente está bien bonito Me recuerda un poco al Resident Oh no Son vomit zombies Europa No, Europa, eso es Que están pasando Con el sistema solar Sé que mucha gente se caja de la dificultad Puse en normal Con seguridad en medio, que no sé qué significa seguridad, pero... Medio Podré poner los... Títulos Esa es nuestra última carrera, Max Y estoy terminada hablando Entonces, ¿qué quieres decirme? Bueno, gracias Porque después de este trabajo, nunca tendremos que trabajar en otro día en nuestras vidas Bueno, supongo que ya lo tienes todo Creo que sí Vamos, hombre, ¿qué es esto? ¿Eh? De回o y de adelante Al Glysto, a Europa Todo esto de seguridad Esa es la luna, Max Son son las mediciones En confracciones ¿Y qué como las atacaciones? ¿Cómo te explicas eso? En la línea extracción Se han picado los t proyectos en todo el sector Duramente seis meses Voy a llamar un ligón al cardenco No, no, es algo que... Claro, es todavía worth ofrecer Es medio alien. Ok, Jacob Lee. Este literalmente se ve como... Dead Space. Open door. ¿Y un cuarto? Todos los contenedores desde acá. ¿Verdad? 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 Audio locks, bio, stop. Ok. Adiós cuando tengo que sostener las balas. Ahí lo abro. Uy, no. No me gusta que no puedo... No, no puedo. No tengo nada. Ya está el baño porque tiene... RGB el baño. Tengo que usar un riel. Así que probablemente tengamos... Stuttering en algún momento. Tengo que usar una bala bien grande. Vamos ahí. Carajo. Esta mano es muy rápido. Tengo un botón para correr. Aquí me agacho. Tengo que cambiarlo. A save. Estoy acostumbrado. En modo foto, muy bien. Tengo saves. De este video. Ehhhh. Voy a cambiar los controles. Daba. Títulos. Ahí está bien. Está bien, está bien. Ah no. Cambié. No, no, no. No me gustan. ¿Cómo los cambio? ¿Es como se ve? No, así no es como se veían. Ahora si están bien ¿Me quedaron guardados? Ok El gráfico lo quité Estaba originalmente Con FSR 2 Pero no me gusta como se ve Igual está corriendo super bien Ahm No se le puede cambiar los detalles A los gráficos aquí Pero tiene soporte Super intra-wide Entonces estoy contento Los controles es lo que iba a cambiar Aquí E-board mapping Quiero cambiar este por C Pero no se si se está utilizando en otra cosa Aparentemente no Gracias juego So far so good Y eso Con este Aim Run Shift Ok Pouch Move right Move back Eso está normal Está bien Esta está bien Heavy ¿Qué es lo que voy a cambiar Uno de mis botones De la luz Ahí Swap weapon Lo voy a poner en X Arriba Arriba Light kit lo voy a poner en X Light kit lo voy a poner en X Reload está bien Stump Swap Swap es logré con 2 Creo que sea con Q Pero no se si Q está en otra cosa Vamos a revisar A ver Back De momento está bien Creo que voy a subir un poquito la sensibilidad 60 Lo voy a dejar Vibration No porque el mouse no vibra Jijiji Creo que ahí estamos Voy a salvar Ah Aquí hay los settings por aquello Luego tiene Tiene auto save por lo visto Dicen que el juego En el modo este Tiene un modo Dismemberment Dicen que es muy fácil Entonces tampoco quiero que sea Como súper fácil Como son las métricas No dice pero Este está bien Aquí vamos a revisar Ahí voy a revisar Esta vez es bien grande Este mano tiene corrida Corrida Y se ve hermoso Sin Sin Fsar El juego Es visualmente Más bonito Todavía que Dead Space Remake Ya se veía bastante bien También puedo decir Que está corriendo Mejor que Dead Space Remake Ah bueno No sé No lo he probado Con el cambio Que hice Pero ¿De dónde voy? ¿Dónde hay marcas amarillas? ¿Algo se lo dio? Yeah I'm guessing Alright Alright We can get your ass back up here And watch your back You know It could be everywhere Recharges Estamos ahora dos en la nave No ves aquí Hay enemigos humanos Un montón Pero entonces una pantalla de carga Solo Recuerde este juego salió en play 4 Y en play en Xbox One A ver si puedo correr No me deses a esa madre Así que ella era mala Pensé que era buena No Parece que si es buena Tienen puertas Con puertas de seguridad Eh Si mira Muy fácil Si llego Se va a quemar Bueno Eso no lo hice yo El más se movió para el lado Que yo no le dije No sé por cuánto aire tenía Que no se le ha acabado No sé por qué ¿Por qué alguien le pondría ese nombre a la nave? Porque si no, no hay juego Nunca pongan ventanas En su nave espacial Es una falla estructural Muy grande Para hacer cámaras Su nave espacial Y una vez se murió ¿Apa' de oughta' de oughta' de oughta' de oughta' de oughta' de orar ¡Suscríbete al canal! ¿Ves a Jacob? ¡Por huevón! Están entrando ¡Oh! ¡Mex! ¡Mira esos Silen! ¡Mira! ¡Los vemos! No es sistema Star, Star... No acuerdo como se llamaba el Mike. Esa es algo Al menos tenemos algo de ¿Algo de atmósfera? ¿Qué pensaste? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tanto hacemos? No hemos estado haciendo nada Y p metro ¿ Merry Morritderson? En eso ganaron puntos conmigo De momento creo que son los feeds de la cámara, que era un video Pero lo que es siempre real, todo bien ¿Quién fue el creador de Edspace? ¿Quién es? 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 ¿Qué es eso? Los bots están todos miedos voy a parar como sensores y cosas caitlin marler ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es mi barrita de vida Eso fue solo para darnos un Algo más game Creo que el juego usa un hub mínimo El juego usa un juego El juego usa un juego El juego usa un juego Una celda Ah, ok Este amigo va al revivir Este es no es un trío Por favor, permane calme No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ok, ok El fuego ya se está medio chava El robot ¿Tiene un muerto? Ok, a ver Necesito que se vuelva más rápido es un poco lento para volverse un mate esto que se volvemos rápido a ver options y no se si es completamente intencional que que así de lento pero apuntar voy a dejarlo igual para que sea para acostumbrarme si no es muy rápido para volverse este fuego está como a 60 45 cuadros no se está cuán lento es un gran agarro y por debajo es como un panáptico era esto un shank ok estos dos tienen nombres bíblicos voy a revisar ahí ok nada vamos esto fue más sencillo lo que parecía a la puta la idea se va a quedarse ahí esto se va a volver como un monstruo en el centro del panáptico ahí hay gente no soy el único eso es una seguridad me parece un poco pobre oh no espero que no tenga ya yish yish oh 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 como de asas que ahora se le daos hay gente no tiene GTEs man yish es muy inmediato digamos vamos es un bicho hijo de puta pero por qué no esquiva ah ouch esto es chiva mucha gente lo estaba criticando pero si está un poco complicado como medir el tiempo pero no me molesta a los que es golpeadísimo como me curo nunca en la misma dirección ah ok ok ay mae por qué sostener escape creo que todo mal y ahora que morir nada más es el efecto que me queda esta mejor que un shank llevaron la mano mae ahora es que encontré un amigo un bicho me morí oh 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 no oh 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 madre pero muy poca via bueno me vi un poquito más me voy a perder un poquito más vengas a ver como me va tengo que esquivar doble ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, ok! Eso sí está muy... ¡Death Space! No me curo. Ah, se cuida solo. Ok. No me gusta que el mago guarde el arma. Está bien oscuro esto. Que no lo guarde, mae. Ah, ok. Quité. ¿Qué no puede pasar? Ya. Debe haber un bicho. O me agarra o me ataca. ¿No? Oh, puta. Me agarró, me agarró. ¿Qué es esto? what are the王s. Debe haber disponido a la lucha para la lucha, Acaavan y ad Progress Code. ¿Qué es esto? Create. Plata... no lo uso 3 yo lo he puesto en X tiene una animación larga que miedo revisar aquí un toque voy a parar aquí un momento un montón de saves bueno no importa voy a esperar aquí un momento ok creo que ya solucionamos el problema continuamos a ver si conecte mis notificaciones el sistema de esquivar no me encanta pero no lo odio es una cuestión de acostumbrarme los golpes si se sienten muy bien sé que el juego es mayormente así de golpes pero también hay armas de fuego entonces espero conseguir no dentro de demasiado tiempo que seguro que me voy a topar con esa madre porque esa madre no parecía tener malas intenciones cuando cuando estaba en la nave ella no tenía uniforme tampoco así que no creo que sea de los malos al menos los los malos que nos atacaron no me gusta que el mal guarde el arma automáticamente me van a tener como un foco me van a brincar de lado aquí entonces eso Jacob está medio tocado la cabeza entonces escucha voces aquí en lugar de una nave es una prisión ok para que será la plata a donde es que voy puedo entrar aquí para que me ataquen ok cosito de vida muy bien aquí me ataquen ¿me salgo? ¿no? ha sido bastante tame con los ataques el juego porque quieren cargar tensión para que noperformance destruirlo a la foto no Me meten por debajo de los ductos ¿Por qué alguien guardaría el arma? Si yo fuera este maje ¿Por qué se iba a guardar el arma? No tiene sentido ¿Plata? ¿Puertas qué? Suena atrás mío, ¿no? Atrás suyo maje No sé si sonaba de este lado o sonaba del otro lado de la puerta Mucho por favor que falle el QT Que pereza Dejemos todo abrir Que hay cosa casquerosa en el piso ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Facehuggers, qué dicha Pero la habilidad que está fuerte Malt inyector y plata Ok Por arriba Me atacan en elevadores Dead Space Esto ahora Elías We found the elevator Heading up now Good Now this detour might actually work for us Look, there's a weapons lockup just past the infirmary Good place to gear up You'll need to watch out though Security units are back online What? Oh, God, no Move No, no We're not infecting Lethal force has been authorized Lethal force has been authorized What? Area secured Moving to medical sector Esos bichos están miedo, man Cuando conseguí una luz We're not infecting No. No. No, no, no. No. Por ahí no puedo pasar, ¿verdad? Esto es bastante lineal de momento, creo que a mucha gente a eso le da pereza ahora A mi no Me gusta, yo solo quiero jugarlo y pasar la historia y se acabó No, 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 no Esto no me voy a atacar cuando pase por ahí No activity detected Un poco de gore aquí Digamos Estos bichos, ¿qué? Lo que me molesta es que uno no los ve, entonces no tiene como chance Nada, los más lo atacan y ya Son solo jump scares Ok, se me perdió la cabeza En estas situaciones suele suceder ¿Esto qué es? Esto es lo que me da, esto es lo que me da ¡Gracias! Algo que tan cierto es que uno no pueda moverse dos veces en el mismo lado No sé cuánto aguanto con ese poco de vida ¿Me encontré? Me ocurrió apenas la agarré Ese estúpido Lo que chame ¿Eso es un lugar común ahora? ¿Para ver la intro y subirla? De momento no tengo que hacer ¿Dónde estás? Sé que cuando saliera mucha gente se quejaba del performance Pero bueno, ya no sé la verdad si Está malo, ¿no? Pero aquí se siente muy bien Mucho mejor que la mayoría de juegos de... De Unreal ¿Pero por a dónde voy, madre? Ah No es la costumbre de presionar Barbara para subirme a las cosas No atacar para allá por el tubo Por el túnel Yo espero que me ataquen en todo momento Este juego no ha hecho eso como Dead Space Dead Space es más lleno de... De bichos al principio Yo no sé si este... Oh, oh Ah Puta, siempre me dio El puto ha hecho más duro, ¿eh? Se me escapó ese maje Sería chido como poder tirarlos a esto No esperes que el maje retrocediera No esperes que el maje retrocediera Sí, eso podría ser algo Jacob, ¿tienes algo? El lockup ya ha sido listo Todo lo que queda es este... Batón Un batón, sí Ok Me hubiera dejado los dos, la verdad Ahí está el arma base Es más incómodo alcanzar esas cosas en su espalda que en darlas en la mano Ah, un puto siempre me dio Pues si se paga punch, no parece porque... Por eso hacerle más daño con el Con el crowbar Esto es como para tirar a un bicho Debe ser que Como todavía no entiendo bien Estoy haciendo mal No puedo cargarlo o algo así Guarde ma Que mal me queda que lo guarde Por aquello Por aquello La puerta solo se abre cuando no lo tengo No, voy a presionar nada más Juego lleno de gore No, por aquí no Que no lo guarde, madre Quién es Quién es? Quién es? Puedo curarme ¿Cuántos ando? No obstantes No puedo escoger esto con No, no cruces Qué lento Vamos a ver Los efectos están muy chivas Y la gente le tiró demasiado hate a este juego Y el mae No estudio indie Yo no sé qué es la fe de la vara Uy, son dos Los dos se me hicieron leña Se han matado al otro Primero Ah, eso se murió Creo que el mae se fue Uff, me arrancó la cabeza ¿Es un sistema extraño? Me pregunto si con las armas de fuego será similar Ya que todas estas son iguales Entonces no importa ¿Cuál hago y cuál no? Tengo que hacer echar para atrás Matar uno primero Venga, feo Ese no lo vi Ese no lo vi No, 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 no No, no, no 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 Me queda mal que tengo que presionar el mismo botón para levantarme. Tal vez este juego debería jugarlo con control. Yo voy para allá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo que esté muerto. Lo importante es que los dos prisioneros de buen corazón están aquí. No creo que esté muerto. 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 eless vapor. No creo que esté muerto. No creo que esté muerto. No creo que esté muerto. Entonces ya hacía. No como, doesn't matter, no, dígame, si usted sabe, me dice, madre Plata, plata Y vía ¿Cómo sabe? Después de más, estoy recogiendo loot Ok, ya no puedo llevar más vida Vamos full A ver si va a tener un arma Oh Reforge Espero que pueda revisar aquí, ¿qué hay? Hand cannon Ahí, supongo, ¿no? Ah-hah-hah-hah-hah-hah-hah-t-g-i- No sabemos cuánto tiempo llevamos aquí, no vi, tal vez no estaba poniendo atención cuando llegaron. Vean ese pago ahí guindando. Son seis balas. Ok, aquí como que lo ideal sería como pegar golpes primero. Vamos a cambiar de arma. Ok, me pega primero. Adiós. Adiós. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Vamos a llegar a una hora y quince, hora y diez, más o menos. No sé cuántas mediciones tengo, eh. Seis de nueve. Ok. Ok. ¿Qué hay? Vamos a ser oscuro. Super fucking oscuro. Un. Que listo, créditos. La verdad es que es una presión, pero los inmates tienen plata Uy, puta Tiro ese mugroso, madre La puta me agarró Qué hecho más duro No tengo balas Creo que me agarren, madre Vamos, aquí ya está bien puesta, está chiva Pero como sé a dónde voy Un vidrio Lo único que molesta es que el fuego sea tan lento Y que había Hay algo, no? La celda nada Los aerosolinos están bien puestos también Balas Tengo 10 Ok Ya vi que pegarles en los pies funciona Voy a atacar ahorita Así de un brinco O algo así Si no es que sí porque estoy esperando un brinco No me sale el brinco Si no que sale en otro momento Es la idea Están saliendo pegacaras De esos molestos Están bien Un robot De esos maneras Voy a andarme escondiendo robots Ay, pichu Polenco Algo Después De esas Leadership Después Mira Les Enrique Enrique Emb pouvoir Enrique Me va a ver, me va a ver, me va a ver Oh puta, diré que no era Wow Casi me muero Ok, eso no me lleno de full vida, tengo 4 disparos nada mas Las balas son bastante escasas por lo visto Eso, pastillas, ok Las plantas para cuidar, ah no Franquicia equivocada De hecho yo no se, esto va a ser una franquicia que sobreviva No me acuerdo si este estudio Quedó reventado después de este juego No No puedo abrirlo Necesitamos encontrar las cadenas de seguridad Veamos a ver los guardias cerca ¿Esto va a atacar? Oh Oh Me llevo la cabeza A lo mejor no lo enseñan mucho Me hace gracia pero es un juego mucho gordo Digamos Si, en especial cuando hay bichos, zombies Lo que sean No Si el mal estaba haciendo experimentos y ni los guardias sabianme No Me vas a salir, ¿verdad? Ay, yo estaba presionando para el lado. Putas. Juego. Uy, con cabeza más, ¿eh? Really. No sé para dónde voy. Estoy jugando así a sin mapa ni nada, como siempre, porque nunca estoy ahí. Yo no estoy acostumbrado a andar con los mapas. ¿Dónde me van a atacar? A ver. Nada por aquí. Me le acerco mucho más. Hay un hueco. Hay una puerta. ¿Es aquí? Ahí. Tiene que estar sacándole a muchos más. Sí. Tenemos que hacer más el jugo sucio. Hace rato nos salvo, suave. ¿Es un save now? No se me olvida que puedo sobreescribir. Lo de esta bala es que solo lleva seis disparos. Cuando vienen así, como... Lo de esta bala es que me van a atacar cuando salga de aquí, ¿no? No se me olvida. No se me olvida. ¿Y qué? Tenemos quick save con... No. ¿Data? Ya tengo más balas, muy bien Tiene una caja, ¿verdad? ¿Eso es una caja? No Pero que se quede arrechado ¿Qué? Aquí no había nada Y aquí hay una puerta, ¿no? Raro Los sonidos me gustan mucho Tenimiento Tengo que forma de tener luz Que se cayó ¿Cuántos tengo? 27 Ok 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 No hay nada, ¿no? Este chunchismo está muy chido Para lo que es disparos, obviamente Es mejor jugarlo con mouse y teclado Para lo que es Apuntar y disparar Es mejor Para lo que es disparos Es mejor con mouse y teclado Y para lo que es golpes, me parece que sería más rico Jugarlo con control, entonces no sé Y vamos abriendo el cuello a la gente Ahora lo hace rapidísimo La primera le puso un montón Casi dejó esa caja, poli idiota Vamos a parar ya, vamos a parar Bueno, chao ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ahí va, ahí va, sígalo, sígalo, sígalo Ese es el robo, güey Cienso que ahorita me va a salir algo grande Porque todo el rato han sido humanos Ese es un arma más grande Ah, un guante de esos de agarrar cosas en el aire El ecstasis o ecstasis ¿Sabes cómo se llamaba la vara de Dead Space? Vamos a explicar cómo se usa Es un cargo, supongo, ¿no? No, 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 sale por la puerta, ahí es el rey ¿Es Grip? No entendí, por estar viendo el mensaje no entendí cómo se usa Hold her down I'm trying What's going on? We don't know Just hold her I'm getting out of the Senate Hurry I got prisoners I'm going to wake Just fuck her They're gonna talk her They're gonna talk her I'm gonna talk her Yurthus. Que eso de Agarroal está interesante. ¡Holthus, puta! ¡Holthus, puta! ¡Holthus! 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 Ok, vamos a curarnos y vamos a dejarlo aquí. Escape. Save game. Y continuamos luego. Este, si. Esta chiva no, no, no se ve. Todavía no entiendo el hate. Tal vez es que ya le hicieron bastantes fixes y... No... No hay mucho de lo que la gente se quejaba antes, pero... Si dan ganas de seguirlo jugando. Vamos a parar ahí. Chao.